¡Largaron la segunda carrera! Queda en el último puesto el número 5, casi Tiger, ganándola él. El número 6, Roa, al lado. Trata de hacer la delantera por dentro el número 2, Bel Alborada. Estira medio cuerpo de ventaja en su busca por dentro el 1, Subway. Tercera ubicación al cuerpo, se coloca el número 3, Il Palino. Cuarta ubicación, se coloca el número 4, Itubera. Quinta ubicación a varios cuerpos, se coloca el número 7, Riverman. Ya cuerpo y medio, más atrás se coloca el número 6, Roa, al lado. Cierra la marcha siempre el número 5, casi Tiger, mitad del codo. Ahí lucha la delantera, 3 caballos vienen luchando por la primera ubicación. Huelca en el codo, se en su ingreso a la recta final. 500 metros para el disco, gana el envión por el lado exterior. El competidor número 3, Il Palino. Pequeña ventaja, viene ganando terreno abierto. El competidor número 4, Itubera, hace lo propio adentro. El número 1, Subway. Lo demás no descuentan. Último, 300 metros para el disco. A más de media cancha, viene el número 4, Itubera. Mantiene cuerpo de ventaja. Viene adentro, descontando, Subway. Y tercera ubicación, viene Mermando, succionar el número 3, Il Palino. Gana terreno abierto, el número 7, Rivermans. Último, 100 metros de competencia. El número 4, Itubera, corre con varios cuerpos de ventaja. El segundo puesto, el 7, Rivermans. Y cruzaron el disco. El 1, Rivermans. Gracias por ver el video.